¡Hépale! ¡Somos Wikipedia! ¿Y tú? ¡Yo! ¡Británica! ¡Enciclopedia Británica! ¡Claro! ¿Qué me dijiste que eras? ¡Wiki! Mejor deja que te lo mostremos Wikipedia es la mejor cosa de siempre ¿Quién en el mundo puede escribir lo que quieren sobre cualquier tema? así que tú puedes ver que estás grabando la mejor información posible Es un lugar donde todos crean cosas en las escenas Un lugar donde las ideas se alcanza para hacer algo mejor ¡Ven a ser libre! ¡Si te colaboras! Entonces, ¿cómo puedes hacer ahogado? Es importante que te ayudara a ayudar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al mundo donde nos ayudamos a la construcción de la construcción de la construcción de la construcción! ¡Como! ¿Y tú también hablas en inglés? ¡Aman many! ¡Vamos ver, Brity! ¿Tienes un Facebook?